¿Dónde baila? Vení, mía, vamos a bailar que están pasando de más temas que en punta. ¿Dónde estás bailando conmigo? ¡No, mi amor! ¡No estás así! ¡Es un tarado! ¡Lo voy a matar! ¡Pará, pará! Ahora viene el Tomás con los otros dos, está la voz. ¿Y qué vamos a hacer con nosotros? ¡Vení, no vas a matar a nadie! ¡Chico! ¡Y vení! ¿Dónde está? Me parece que salió con Leo. ¡Ah! ¡Está dando el paso! ¡Me lo enseñá! ¡Andale! ¡No vas a matar a nadie!